En este vídeo vamos a ver dos funciones que tienen las hojas de cálculo que nos pueden ayudar en el día a día en cuanto a trabajo. Vamos a ver las funciones de inmovilizar filas y columnas y la de ocultar hoja. La de inmovilizar filas y columnas consiste en lo siguiente. Imaginemos que yo tengo aquí esta hoja de cálculo, se desplaza muchas más líneas hacia abajo y llega un momento en el cual pierdo de vista esta cabecera. Ya me desplazo aquí y no la voy viendo y ya desconozco a qué dato pertenece esta columna concretamente. Bueno, pues las hojas de cálculo nos permiten inmovilizar, por ejemplo, esta fila, la fila 5. ¿Cómo se hace? Aquí arriba, en la parte superior izquierda, justo donde se separan lo que son las filas de las columnas, hay una celda con los bordes un poco más gruesos, tanto en vertical como en horizontal. Lo único que tenemos que hacer es elegir el que nosotros queremos inmovilizar, horizontal si son filas, vertical si son columnas, y desplazarlo hasta donde nosotros queremos dejarlo, por ejemplo, aquí. Vemos que esa línea gruesa se ha pasado a la línea 5, entonces ahora yo, aunque me desplace con esta hoja de cálculo hacia abajo, nunca perderé de vista esta cabecera. Cuando vuelva, estará todo en su lugar. Para volverla a su sitio, pues lo mismo que hemos hecho antes, pero al revés. Paso por encima el ratón de esa línea gruesa, subo hacia su lugar de origen y la dejo allí. Ahora ya la hoja se vuelve a comportar como normalmente. Podemos hacerlo también con las columnas. En este caso procederemos a mover, arrastrar la línea vertical de esa celda, en la que es un poquitín más gruesa, y llevarla hasta la posición que nos interese, por ejemplo, aquí. Ahora, aunque lo desplacemos a la derecha, la columna B no se desplaza y en cualquier momento puedo saber a qué datos me estoy refiriendo. Y, como hacíamos antes con la horizontal, la podemos volver a desplazar a su sitio original para que toda la hoja vuelva a estar como estaba. Por supuesto, las dos se pueden activar simultáneamente. Puedo coger la horizontal y llevarla hasta aquí, y por ejemplo la vertical hasta aquí. Ahora, de esa manera, puedo desplazarme tanto horizontalmente como verticalmente, sin perder de vista esas dos cabeceras que yo he fijado. Y vamos a dejarlas otra vez como están. La otra utilidad que os quería comentar en este vídeo es la de ocultar hoja. La ocultación de hojas puede venir bien de cara a que no siempre estén presentes determinados datos en la pantalla. O simplemente por una razón más estética, que no queremos que aquí abajo aparezcan todas las hojas que tenemos. La manera de ocultar una hoja es muy sencilla. Pinchamos en la pestaña que la nombra con el botón derecho. Elegimos ocultar hoja. Y esa que era la hoja 5 ya no está aquí, ya visible. ¿Vale? Podemos hacerlo con la otra. Por ejemplo, esta es la hoja 4. Le decimos ocultar. Y esa hoja ya no está ahí. ¿Cómo se recupera o cómo se puede volver a ver? Pues simplemente vamos al menú ver. Y aquí habrá un menú donde pondrá hojas ocultas. Elegiremos la que queremos desocultar, la 5 por ejemplo, y otra vez la tenemos a la vista. Con estas dos utilidades espero que os sirvan y que os faciliten el trabajo con la hoja de cálculo. Gracias. Gracias. Gracias.